que nos vengan y nos apoyes y aquí le vamos a presentar a los boxeadores que van a pelear empezando con el campeón internacional Miguel Miquel Romano Buenas tardes creo que contento y emocionado por mi oportunidad que he ido aquí a Pazoteras, donde la gente y la visión me han seguido muy bien entonces no queda más los que gracias a Tejanito Promotion y a mi empresa Promotion del Pueblo que ha llevado a un acuerdo y gracias a eso vamos a estar perdiendo aquí para Pazoteras entonces tengo prohibido perder porque tengo en la mira la oportunidad por acabar todo el mundo entonces vamos con todos los que les empuje y invitar a toda la opción del Pazoteras que a vosotros os acompañe ya que va a estar muy buena la carretera desde abajo hasta arriba entonces no se deben de perder gracias aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!